1.24, la fiebre del mundial da para todo, incluso para convertir el televisor en el electrodoméstico más codiciado en el hogar. Muchas historias ya se están tejiendo alrededor de los televisores durante esta Copa del Mundo. Una vez se dio inicio al Mundial Rusia 2018, los ojos de los colombianos pocos se separan de los televisores. En Barranquilla encontramos incluso a este hombre que decidió llevarse el de su casa a su sitio de trabajo. Una venta estacionaria en el norte de la ciudad. Claro, yo me tengo que ir de todos los partidos del Mundial y los hijos míos se marearon. En la casa de Sandra Cantillo ahora se turnan el televisor entre los cuatro miembros de la familia, pero la peor parte, dice, se la lleva a su esposo. Son tres mujeres contra uno, entonces él siempre lleva las de perder. A veces cogen el celular y se lo tiene que ver ahí por plan de datos, porque qué más le queda al pobre. El dolor de cabeza, bastante grande, que preocupa a Mario Blanco es quien le paga a su televisor, que se dañó durante una subida de voltaje, precisamente cuando veía la inauguración del Mundial. Y me dañan el televisor, un televisor que me costó un millón doscientos y ahora donde me van al Mundial. ¿A quién le ha hecho la culpa? Ah, puro Mundial, viven del Mundial y comen del Mundial. Y es que el Mundial es el plato fuerte por estos días. Por eso, lo más sano para acabar con las peleas sobre quién tiene derecho al televisor en casa, parece ser verlo fuera de ella.